Lo anunciado en la apertura del noticiero, el presidente de la nación, Alberto Fernández, tomó juramento a las nuevas ministras. Fue este mediodía, el juramento fue a las nuevas ministras del Gabinete Nacional, en el Parque Colón, detrás de la Casa de Gobierno. Victoria Tolosa Paz asumió como ministra de Desarrollo Social, en reemplazo de Juan Zabaleta. También juraron Raquel Kelly Kirchner de Olmos como ministra de Trabajo, en reemplazo de Claudio Moroni. Y la puntana, Agelén Mazina, como titular de la cartera de Mujeres, Género y Diversidades, cargo al que renunció Elizabeth Gómez Alcorta, tras la detención de mujeres mapuches en el desalojo de Villa Mascardi. Estamos sumando tres mujeres a nuestro gabinete. Tres mujeres valiosas que deberán seguir adelante con la tarea que han iniciado quienes la precedieron. Con estas tres mujeres que nosotros incorporamos hoy al gabinete, estamos queriendo empezar una etapa, el último año de este gobierno, de este ciclo de gobierno, para ponerle toda la fuerza que hace falta. Si hay algo que nos une a ellas, es la convicción de que debemos estar unidos por sobre todas las cosas. Que aunque intenten dividirnos y aunque intenten separarnos, la separación no tiene sentido. Que para ganar, como dice la marcha, debemos estar unidos. Y que las diferencias deberemos saldarlas, en unidad, en unidad y respetándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!